Estamos con el empresario y candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, Edgardo Novik. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo fue la decisión de presentarse como candidato a la Intendencia de Montevideo? Bueno, yo creo que hay miles de montevideanos que por encima de sus ideologías quieren mejorar la ciudad. O sea, yo pienso que en octubre los montevideanos votaron por su ideología, los de derecha, los de centro, los de izquierda, cómo querían que los representaran en el parlamento y en el gobierno. Pero esto es diferente. Los montevideanos van a votar para alguien que administre la ciudad, que gestione la ciudad. Y yo quiero representar a esa cantidad de montevideanos que les importa eso, que quieren mejorar, que quieren ver una ciudad diferente. ¿Cuál cree que son los principales problemas que tiene hoy Montevideo? Yo creo que Montevideo el gran problema que tiene es un problema de gestión, de administración. Porque si vamos a los problemas, tiene problemas en el tránsito, en el transporte, en la basura. Pero más allá de prometer cosas, creo que tenemos que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, en el tránsito, está bien que se prometan cosas enormes y todos soñemos con un Montevideo, con muchas cosas. Pero tenemos que empezar por hacer lo necesario y lo rápido. Por ejemplo, sabemos que en el tránsito hay cuatro horas fundamentales donde está muy pesado, que es de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Hagamos algo con eso. Hay cosas para hacer, no sé qué esperan para hacer una rambla directa para la ciudad vieja, para el centro, con todos los trabajadores a la hora de la mañana y de 6 a 8 para el lado contrario. Eso agilizaría mucho la ciudad. Lo mismo que en el transporte. En el transporte son esas mismas cuatro horas que está complicado. Bueno, pongamos a hacernos cosas. Hay formas de poner más ómnibus en esas horas, solo en esas horas, para que la gente pueda esperar menos el ómnibus, llegar más rápido a su trabajo. ¿Cómo se puede hacer eso? Poniendo choferes, estudiantes que trabajen solo cuatro horas, que puedan estudiar y puedan trabajar. Eso ya facilitaría muchas cosas. En la basura lo mismo. Hay que gestionar. Hay muchas ideas, pero lo que falta es trabajo. Si en la basura falta el 20% de empleados y se deja sin recoger la basura o falta el 20% de empleados y no hay limpieza, ¿qué culpa tiene el vecino de que no hayan venido? Y yo le pregunto a muchos comerciantes como yo, si le falta algún empleado, ¿ellos no hablan en comercio? Hay que prevenir esas cosas. Hay que tener gente preparada para cuando falte. El vecino no tiene la culpa. Entonces hay que instrumentar la forma de que el vecino pueda reclamar en caso de que no se venga a limpiar la calle, si tiene el contenedor en su casa sucio. Pero no va a pasar, no tiene que pasar. Esas son las cosas simples que se pueden hacer. No se necesita dinero, se necesita gestión. Estar encima, estar en los barrios. Yo, gracias a haber trabajado muchos años en la feria, conozco los barrios, conozco la gente porque he hablado con la gente y voy a ir a trabajar ahí en los barrios. Yo digo que hace tiempo que yo no tengo oficinas, yo no necesito una oficina en la Intendencia, no voy a precisar un Chesterfield. Voy a estar en los barrios, voy a estar en los municipios hablando con la gente y tratando de solucionarle los problemas que tienen. Eso me parece que es la gestión que hay que hacer y es lo que más le falta a la ciudad. Me hablaba de los trabajadores. La Intendencia tiene un gremio, ADEOM, que es muy fuerte. ¿Cómo se imagina que podría llegar a ser la relación con el gremio? Que muchas veces son los que toman las medidas de paro y por tres días no recolecto la basura. Mire, yo tengo entre los comercios que tengo más de 500 personas que trabajan conmigo. Tengo gente hace más de 20, 25 años que están al lado mío. Ellos saben perfectamente lo que pienso y yo de ellos. Yo me ocupo de que ellos trabajen bien. Creo que ir a trabajar feliz es muy importante. Les doy todo lo que necesitan, trato de ayudarlos todos y trato de entenderlos en todo. Eso es lo que hay que hacer con esa gente. Después de darle todo lo que necesitan, hay que ser muy firme y muy exigente. Porque es el bien que tienen todos los Montevideo, no es lo que se merecen. Pero la gente cuando se le da todo, ya cambia la cabeza y tiene otro ánimo de trabajar. Me tengo mucha fe en eso. Bueno, muchas gracias Novick. Por favor.